Vos sabés que yo por ahí diciendo por qué Rosario está a 7, 8 metros más alto que Córdoba, futbolísticamente hablando. Y ahora con esto lo demostraron los rosarinos, nos han sacado una diferencia terrible con Córdoba capital institucionalmente, ¿no? Lauti, ¿te ves así con San Pedro y con el eje esportivo? ¿Sabés? ¿Te cruzas? Lo cruzo poco y nada. Tuve unos entrenamientos con él, pero nunca tuvimos una charla así mano a mano. Por lo que aparenta, es muy bueno. Sí, sí. Es un loquito lindo. Es un tipo hiperactivo. Lauti, normalmente las prácticas las venías haciendo en qué parte de Rosario? En Valligorria. En Valligorria. Y ahora que practicá con reserva es... En Arroyo Seco, son no sé si 40 minutos más lejos de donde estaba viviendo yo. Es más, incluso ahí ya hay distinta la infraestructura, ¿no? Hay más comodidades, ¿no? Sí, ahí sí. Aparte es un lugar alejado de la ciudad, que no hay casi movimiento. Bueno, todo eso como... ¿Y dónde te hospedás en Rosario? En Valligorria, ahí mismo está la pensión. Entonces estamos todos ahí. Lauti, ¿cómo es el día a día en Rosario? Digamos, es una ciudad que en cuanto al fútbol es más pesado que, por ejemplo, Córdoba capital, digamos, con el tema de Ñulce y Rosario Central. El ambiente, digamos, vos salís con la camiseta de Rosario Central, con la de Ñul... Mirá, yo con que te diría esto, hay barrios que si sos de Central no podés vivir y si sos de Ñul no podés vivir. Hay barrios que son puramente de Central o puramente de Ñul. Vos sabés que yo he ido a Rosario por primera vez después de muchísimo tiempo, hace poco, y donde iba había grafitis de Ñuls y de Central, pero en algunas partes solamente de Ñul y en algunas partes solamente de Rosario Central. ¿Vos te ponés una camiseta y salís a caminar? ¿Es peligroso, digamos? Sí, es peligroso. Nosotros, en los clásicos inferiores, nos prohíben una... o sea, nosotros tenemos salidas en días así, normales, que la semana antes y la semana después del clásico no nos dejan hacer esa salida. Claro, sí. Y eso que somos inferiores, ¿no? Claro, sí, pero es inútil correr el riesgo, ¿no? Sí. Lautaro, con los chicos que estás practicando, ya ahora directamente te incorporás a Reserva, ¿no es cierto cuando vas? Sí. Contame el plantel de Reserva, ¿es mucha gente del interior, la mayoría rosarino? ¿Qué me podés decir? Por lo que yo sé, hay varios chicos de Rosario. De afuera somos pocos, y si no, son todos chicos ahí que viven a media hora, una hora. Ahí sí, hay mucha gente de ahí. Sí, vos sabés que Rosario tiene cuatro ligas de fútbol de Babi, y después tiene como seis o siete ligas juveniles, y después lo demás. O sea, vos pasás por Rosario un fin de semana y todo alrededor de lo que es la circunvalación ves un montón de partidos de fútbol. En todos los barrios hay fútbol, es impresionante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo viven muy apasionado el fútbol. Y yo cuando fui que me lo dijeron no lo creí tanto, hasta que cuando vives ahí te das cuenta que ellos sienten el fútbol de otra forma. Nosotros fuimos 18 años consecutivos a lo que es Asíndar, y en Asíndar la mayoría son de Rosario Central, ahí en Chañul. Bueno, con 2 de abril íbamos a los torneos de invierno ahí, y era habitual que la gente de Asíndar nos gestionara para visitar. Si Rosario Central jugaba de local, teníamos toda la autorización para ir a platea con todos los chicos. Vos imaginate los ojos de los chicos, cómo captaban todo, a estadio lleno, un estadio impresionante. No, la gente central se la compara mucho con la de Boca, con la hinchada de Boca. Claro, sí, sí, sí. Es algo muy lindo estar ahí, el estadio lleno. Esa gente ganás un partido y te llena el estadio que se te explota. ¿Cuántos partidos hiciste ahí en el estadio principal? Dos. Dos partidos. Dos partidos. ¿Y Reserva va a jugar ahí? No, juegan en el predio. Tiene un mini estadio que se juega ahí en el predio. Claro. Claro. Lautaro, ahora vos, cuando vas a Reserva, te vas a encontrar con el mismo técnico que tenías cuando te viniste o hubo renovaciones? No, creo que sí, el mismo, el Kili, el Kili González. El Kili González, exactamente. Es un gran muchacho, ¿no? Sí, es un gran muchacho. ¿Hablas mucho con él? Hablo con su ayudante y con el profe, que me tuvieron a mí el primer año que yo voy allá. Ellos estaban en el cuerpo técnico y hablo más con el profe, con el ayudante, pero sí. ¿El papi y la mami eran de ir a verte a Rosario? Mi papá, después que se quedó sin trabajo, sí, fue casi siempre. Mi mamá no, por el tema del babi y todo eso. Entonces no, pero mi viejo sí, fue casi siempre. Sí, y Ariel, ¿tiene amigos ahí en Rosario Central o va nomás como papá? No, va como papá nomás, sí. Porque, viste, a veces quedan esos lazos de entre futboleros de la época, ¿no? De tu papá, viste, una vez había alguien. No, no, pero no. Se solía juntar contigo con Abuel Martínez. Ah, claro. Con él. Yo juego con el hijo, pero si no, no, nada más. Lautaro, ¿cómo ves el proyecto 2019? Y la verdad que la copa, que la obtención de la copa argentina fue muy buena para los pibes. Además, al jugar los tres torneos Libertadores, Copa Argentina y el torneo local, necesitabas un plantel más extenso, entonces eso a lo mejor da más oportunidades. Claro, así que vas a ver fútbol a rolete, ¿no? Este año próximo. Este año del año. Sí, gracias a Dios. En tu categoría, ¿viste algún jugador que a futuro puede deslumbrar, puede que sea un éxito? En el club mío. En tu club, sí. Sí, hay muchos jugadores, sí. Normalmente, esa preselección no la hace el Kiri, ¿no? Hay otra persona que elige a los chicos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Están los captadores del club que buscan a los jugadores. Claro. ¿Rosario Central te provee de todo o tenés que abonar algo, pensión, comida? No, nada, nada. ¿Te provee de todo? Provee de todo, sí. ¿Ropa, comida, pensión? No dan la ropa de invierno, en invierno, la ropa larga, después no dan la ropa corta. Escuela, todo, comida, hasta los remedios te pagan ellos. ¿Y si tuvieras que venir a visitar a la familia, son de ayudarte en los pasajes, o ahí no? Si le pedí, sí, pero yo, gracias a Dios, no lo necesitaba, así que... Claro. En el caso de los botines, ¿es un gasto particular tuyo o ellos te proveen botines? No, no, es un gasto particular mío. ¿Cuándo tenés que volver a entrenar, Lauti? Ahora, el 2 de enero empezamos a entrenar. ¿De temprano entrenar, no? Sí, de temprano. Así que van a... los comienzos, es todo física, ¿no? Aflojar todos esos. Y los primeros 15 días siempre suelen ser solamente físicos. ¿Cómo vas con el peso? ¿Vas excedido, vas con los justos? No, voy bien, voy bien, muy bien. ¿Te cuidaste mucho entonces? Sí, sí. ¿Ellos te dijeron algo cuando te dieron las vacaciones? No, me dieron una rutina de entrenamiento, pero de comida, nada. De comida, nada. Te tenés que cuidar vos. Exactamente. Para esto. Bueno, Lauti, es un gusto que nos hayas visitado. Yo sé que a veces tu tiempo es escaso porque es como decís, hay que dedicárselo a la familia. ¿Calcula dentro de cuatro o cinco días? No. ¿En cinco días? En cinco días.